El cabeza de lista de la CUP en las elecciones del 21 de diciembre y diputado electo, Carles Riera, ha instado este jueves a Juntscati a EBC a no abandonar la vía unilateral para la consecución de la independencia de Cataluña, si la vía del diálogo con el Estado no lleva a ninguna parte. En una entrevista de Cataluña Radio recogida por Europa Press ha asegurado que son partidarios del diálogo pero que entrar en una fase de negociación con el Estado para llegar a ninguna parte no es obedecer el mandato del 21 de, que dio una mayoría independentista en el Parlamento. Las elecciones del 21 de ponen sobre la mesa una victoria del republicanismo, de los partidos independentistas, y una derrota del 155 y del bloque monárquico, por lo que ha pedido que la mayoría de Juntscati, EBC y la CUP se traslade con una mayoría soberanista en la mesa del Parlamento y, posteriormente, a un gobern republicano. Riera ha rechazado valorar si el candidato de Juntscati, Carles Puigdemont, debe regresar de Bélgica al tratarse de una decisión personal y ha insistido en que la CUP no pone el foco en qué candidato a la presidencia acuerdan los independentistas sino en qué prevé hacer su gobern. Lo que no haremos es autonomía, constitucionalismo, acatar el 155. Lo fundamental es que haya un programa de gobern de materialización de la República que no acate el 155 y cree las estructuras de Estado necesarias para una Cataluña independiente, ha planteado. Para ello, ha propuesto que la CUP forme parte del nuevo noverno como muestra de compromiso de los anticapitalistas con el proceso soberanista, aunque ha reconocido que esta idea no ha sido tratada en las reuniones y que nadie les ha pedido integrarse en el Ejecutivo que pueda surgir. Riera se reunió el miércoles en Bélgica con Puigdemont para tratar discutir la situación política catalana tras los comicios de diciembre, un encuentro en el que no se materializó ningún acuerdo. Pero no lo dramaticemos porque aún es temprano, ha puntualizado. La CUP está manteniendo contactos con Juntx, CAT y ERC pero las tres formaciones no se han reunido conjuntamente, ha detallado, ya que se encuentran en fase de conversaciones. Ampersante en el ESP.